El capítulo 10, Romanos 10, capítulo 10, versículos 13 en adelante, Romanos 10, 13 Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, versículo 14 ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz De los que anuncian buenas nuevas Yo he llamado a este pasaje los eslabones de la salvación Y no voy a entrar a los detalles Pero mire lo que dice el versículo 14 Al final ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Hay una responsabilidad de cada creyente Hay una responsabilidad de cada iglesia De comunicar el evangelio Y esto debe empezar Por mi vida individualmente Personalmente No es el grupo de evangelismo que tiene que evangelizar A los perdidos Es cada creyente en la iglesia Cada persona Individual Y todos Colectivamente La iglesia Es un trabajo Indelegable No podemos decir Que lo haga el pastor porque para eso le pagan No, no, no O que lo haga el hermano que está responsabilizado del ministerio del evangelismo Porque ese es su ministerio Evangelizar No es solamente formar parte de un ministerio Evangelizar Es un deber cristiano Es una orden divina A todo creyente Tiene que empezar conmigo Yo soy el que tiene que Asumir primero esa responsabilidad Y cada uno de ustedes Debería decir lo mismo Yo tengo La obligación De comunicar el evangelio En esta lección que vamos a A comenzar ahora Habla acerca De la evangelización personal Y vamos a aprender algunas cosas Bien importantes aquí Que deberán servirle Lo que usted haga aquí esta tarde Deberán servirle Para toda la vida Suya como cristiano Como parte de una iglesia Sea líder o no Sea miembro activo O que De alguna manera Usted va a tener Que recordar Lo que va a hacer En esta clase En esta tarde Toda la vida Si usted Sabe Y cumple La responsabilidad De lo que es La evangelización Hermano César Hermano César O ponte de pie Él es experto en la cocina Él sabe Sabe manejar la cocina Y lo bueno es que cocina bueno Porque una cosa es Usted cocina Y otra es Cocina bueno Pero Hermano César Cuando vas Cuando vas A tu trabajo ¿Utilizas Algunos instrumentos Para la cocina O no? Si no tuviera Los instrumentos ¿Crees que podrías lograr Lo que vas a hacer? Un sándwich Eso si es comida Mire César Como una persona Que trabaja en la cocina Necesita herramientas Para él Poder hacer La función De la cocina El que va a trabajar Hermano Ricardo Él trabaja en construcción Él necesita Tener la cinta Necesita tener El nivel El martillo Lo que sea Para hacer su trabajo Las herramientas Que él necesita Son indispensables Para lograr su trabajo Una persona Creyente Que es responsable También En relación A la evangelización Necesita herramientas Vamos a ver Algunas cosas De estas Mire Aquí hay Cuatro cosas Que son Las herramientas Que vamos a destacar En esta ocasión Para nosotros Como personas Que tenemos La responsabilidad De evangelizar A otras personas Primero Una presentación Bien pensada Y clara De la historia Personal De su relación Con Dios A través de Jesucristo En otras palabras Usted Necesita Elaborar Su propio Testimonio Personal Usted va a salir De aquí hoy Sabiendo eso Es una herramienta Indispensable Para usted Dar a conocer A otros El evangelio De Jesucristo Número dos Un buen tratado Un buen tratado Para evangelizar Yo traje aquí Algunos Trataditos Que son Muy usados Un tratado Que sea Bueno para evangelizar No que estorbe La manera De la presentación Del evangelio Hay muchos Está seguro Este tratadito Está en español Está en inglés También Uno puede Conseguir En las librerías Si usted quiere Al final De la clase Usted puede mirar Pero es muy importante Tener un pequeño Tratado Que explique El plan De salvación Como una herramienta Para comunicar El evangelio A los demás Yo voy a ponerlo aquí Si usted quiere verlo Al final Usted puede Venir y verlo Número tres Un nuevo testamento Marcado Quizás como Hay nuevos testamentos Que lo hacen Con Con Señalizados Con un plan Del evangelio Usted mismo Puede hacer Su propio plan En un nuevo testamento O una biblia En otras palabras Usted necesita Tener La palabra de Dios Para evangelizar A otras personas Número cuatro Una presentación Memorizada Del evangelio En este caso La idea Es diferente A lo primero Porque aquí Es un testimonio Pero aquí Es la presentación Ya Del mensaje Del evangelio Utilizando Los temas Que debe incluir En lo que es El plan de salvación Y yo le voy a dar Un ejemplo Más adelante De esto Usted necesita Tener estas cuatro Herramientas Para usted Entonces Ir y cumplir Con lo que es La evangelización Desde el punto de vista De su preparación Personal ¿Ok? Y vamos a trabajar eso En esta tarde En esta lección Bueno ¿Hay alguna pregunta Sobre esto? ¿Se entiende? Sí Quiere decir Que cada una De las Ahí aparece Los cuatro puntos Son cuatro Herramientas Cuatro herramientas Que Pueden ayudar A cómo presentar El evangelio Exactamente Por medio de un tratado Por medio de un testimonio En la luna O Nuevo testamento Sí Yo he visto ya Nuevos testamentos Que ya tienen Los versículos claves Como en esta Más marcada Y más negra Y Creo que Esa es una herramienta Que nos puede servir En el momento De presentar El evangelio A una persona Exactamente Y No necesariamente Tiene que usar Una sola cosa De esta Puede ser De manera De tener todo Pero la idea Es que lo tenga todo Y En la manera Que vaya presentando El evangelio Pues puede usar Una cosa Y otra Pero Son herramientas Que debemos tener Que debemos conocer ¿Ok? Volviendo a lo De los tratados Cuando usted Va a usar Un tratado Para evangelizar A alguien No Debe usar Un tratado Que hable Acerca de Por ejemplo Como evangelizar A un católico No No Porque si usted Lleva ese tema A un católico Ya usted lo perdió Usted va a presentarle El plan de salvación No va a hablar Ni siquiera Le va a hablar Del nombre De su iglesia No tiene que Mencionar El nombre De su iglesia Si lo menciona Solamente Como una presentación Vengo de la iglesia Tal Pero no para evangelizar A nombre de esa iglesia Va a evangelizarlo Por el tratado Que va a exponer El plan de salvación Usando la Biblia La escritura Diciendo Bueno Tú eres pecador Y la Biblia Lo dice allí En Romanos 3.23 Tú estás bajo juicio Y allí está En Hebreos 9.27 Pero Dios te ama Romanos 5.8 El pasaje está allí Y todo está allí En el tratado Pero no vamos a evangelizar Para bueno Como me voy a ganar Un mormón Un testigo de Jehová No, no Nada de eso Nada de religión Nada Es la presentación De la palabra Ok ¿Hablo más? No Vamos a usar Tres pasajes bíblicos Para reflexionar Rápidamente Y brevemente En ellos El primero es Mateo 28.18 al 20 Es el pasaje Muy famoso Que habla acerca De la gran comisión A ver Maro Maro Puede leer este pasaje A partir de donde se dice Jesús Aquí, aquí Aquí Porque tiene otra versión aquí Jesús se acercó Entonces a ellos Y les dijo Se me ha dado Toda autoridad En el cielo Y en la tierra Por tanto Vayan Y hagan discípulos De todas las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles A obedecer Todo lo que les he mandado A ustedes Y les aseguro Que estaré con ustedes Siempre Hasta el fin del mundo Ok Es el pasaje más Que más usamos Para hablar de De la gran comisión Hay una pregunta Aquí abajo Dice ¿Qué nos dice Este pasaje? ¿Qué te dice Este pasaje Hablando acerca Del tema Que estamos tratando? ¿Qué piensas? Que vaya a buscar perdidos Ok Hay una responsabilidad Aquí Con la evangelización Es Como yo decía antes Es algo Indelegable Es una misión Que tenemos que hacerla Porque eso es lo que Dios nos mandó La evangelización Que va acompañada Del discipulado En esta clase Vamos a enfatizar Más la primera parte De lo que es La gran comisión Que es el evangelismo Pero este pasaje Nos enseña claramente Que hay una responsabilidad Que tenemos que evangelizar Tenemos que ir Por todo el mundo Tenemos que ir Y predicar Y eso no podemos Negociarlo O delegarlo Porque es un deber Que tenemos que tener Hay otro pasaje Está en Hechos 1.8 Otro pasaje Conocido también Mana Alma ¿Podría por favor Leerlo aquí? Pero cuando venga El Espíritu Santo Sobre ustedes Recibirán poder Y serán mis testigos Tanto en Jerusalén Como en toda Judea Y Samaria Y hasta los Júdines de la Tierra La pregunta otra vez ¿Qué usted puede destacar De este pasaje En el contexto De lo que estamos tratando? En una frase ¿Qué usted puede decir De ese pasaje En relación A la evangelización? Será testigo ¿Ok? Que tiene relación Con lo que decíamos De evangelizar El Espíritu Santo Tuve un papel Muy importante ¿Ok? Y es lo que yo quiero Destacar aquí Mayormente En relación Al Espíritu Santo De donde viene El poder La evangelización Es algo Que usted no va A hacerla En su nombre Usted va a hacerlo En el nombre De Jesús En el nombre Del Espíritu Santo En el poder De Dios Usted no va A ir allí A decir Bueno Mira que bien Presiento el plan De salvación Sin ni una falta Lo hice Excelente Nada de eso El poder Que usted El poder Que usted tiene Es porque Dios se lo ha dado Dios le ha dado La autoridad Y usted solamente Va a comunicar El plan de Dios Pero Dios Es el que se va A encargar El Espíritu Santo Es el que se va A encargar De Hablar a la persona De convencerlo Pero usted solamente Es un comunicador Nada más Ok Así que En esta parte Quiero destacar entonces Que hay un poder Que tenemos Que viene de Dios Es el poder Del Espíritu Santo Para ir A nombre de él Y predicar Este mensaje El pasaje 1.3 Es Hechos 4.12 A ver Hermano Andrés Andrés ¿Podría leer? Por favor De hecho Que ningún otro Hay salvación Porque no hay Bajo el cielo Otro nombre Dado a los hombres Mediante el cual Podamos ser salvos Y la pregunta otra vez ¿Qué me dice usted Ahora de este pasaje? Solo por Jesús Exactamente ¿A quién es Que vamos a proclamar Cuando vamos a inglesar? A Jesús Todos los logros Que yo he tenido Lo bonito que cantamos En la iglesia Nada Nada de eso Vamos a comunicar Un mensaje Del Salvador De Jesús A él Es que vamos a proclamar Él es el foco Porque él es El que hizo El plan posible De la salvación Vamos a hablar de él Así que Pensando en estos Tres pasajes hermanos La evangelización Tiene que Entender Tenemos que entender Que es una responsabilidad Mateo 28 Tenemos la autoridad De Dios Hechos 1.8 Y hechos 4.12 Vamos a hablar Del Salvador De Jesús No vamos a comunicar No vamos a comunicar Nada del pastor De mi equipo De finanza O de oración En la iglesia No Hablar del Salvador Del mundo El Salvador tuyo El que te puede Dar la vida eterna Ok ¿Alguna pregunta O comentario aquí? Yo quiero hacer un comentario En eso donde dice Recibirás poder Este No tiene nada que ver Por ejemplo Pedro antes de recibir El Espíritu Santo Lo negó Fue cobarde Y lo negó Antes de su crucifixión Y cuando recibió El poder del Espíritu Santo Ya después Él se paró Y habló Ya tenía Ya tenía En sí El Espíritu Santo Ya tenía poder O sea Estoy malo Sí O quizás En el caso de Pedro Podemos ver más Lo que es el proceso De la madurez Con que él Va creciendo En la vida cristiana Y la manera que uno va Dependiendo más de Dios Claro Va uno a tener Más Esa autoridad de Dios ¿Ven? Entonces Al igual que Pedro Que tuvo ese proceso De ir madurando De ir creciendo De ir avanzando En la madurez cristiana Y en la dependencia de Dios Es igual que lo que puede pasar Con nosotros también ¿Sí? ¿Ok? Para usted reflexionar En estos pasajes Que hemos visto ¿Cómo te afectan? ¿Cómo afectan a su vida? Estos pasajes Con respecto A su vida Individual Su vida cristiana Solo para reflexionar ¿Cómo te afectan? ¿Te hace responsable? ¿Te dan aliento? ¿Te autorizan? ¿Entiendes que vas a ir A hablar A nombre de De Jesús? ¿O qué concepto tienes De lo que es La evangelización? De comunicar Tu testimonio personal A otros El plan de salvación De Dios Bueno Ojalá que podamos entender Hermanos Que si vamos a reflexionar Sobre esto Vamos a tener que concluir Que tenemos que Cumplir con lo que el Señor Nos ha dicho En ir A enseñar A predicar A enseñar Y saber que estamos Con la autoridad De Dios Que no podemos Como dice Romano También No podemos ir Avergonzándonos No me avergüenzo Dice Pablo El evangelio Porque es Poder De Dios Es la autoridad De Dios Que estamos Proclamando Para la salvación Y cuidado Con ir en nombre De otro O hablar de otro Que no sea Jesús Porque no estaremos No estaremos entonces Evangelizando Estaremos hablando De otro tema Pero no evangelizando Ojo con esto Ahora Esto debe llevarnos A tener un compromiso Personal Y decir Bueno Yo quiero comprometerme A evangelizar Y aunque aquí dice Cuando se me presenta La oportunidad Yo podría decir Mejor bueno Planearlo Yo voy a evangelizar A mi vecino Yo voy a evangelizar A mi abuela A mi tía A mi compañero De trabajo Yo voy a compartirle Mi testimonio Yo voy a darle Un tratado Y se lo voy a explicar Y voy a orar por él Le voy a decir Que voy a orar por él Le voy luego A presentar el evangelio Para que él entienda El plan de salvación De Dios Planearlo Pero quizás también Cuando se presente La oportunidad Decir bueno Yo Tengo la responsabilidad De comunicar El mensaje De salvación A cualquier persona ¿Ven? Pregunta ¿Podría usted Comprometerse A hacer esto A compartir su Historia personal Su testimonio personal? Es decisión suya Pero ojalá Que usted pueda decir Sí Bueno Yo voy a Comunicar a otro Mi testimonio personal Usted me dice Pastor Daniel Pero Es que No sé Cómo presentar Mi testimonio personal No se preocupe Que usted lo va a hacer Hoy aquí Lo va a aprender Si no lo sabe Lo va a aprender Se supone que Usted es cristiano Entonces Tiene que tener Un testimonio personal A menos que usted No sea cristiano O cristiana Ya eso es un problema Serio aquí Entonces Lo evangelizaremos Entonces aquí también Pero Cada persona Tiene un testimonio Personal que compartir Si usted No lo ha escrito Antes Usted lo va a hacer Hoy Y usted lo va a conocer Porque eso es Indispensable En la evangelización Usted tiene que hablarle A la otra persona No solamente De los pasajes bíblicos Si no Cómo eso afectó Su vida Cómo Dios Trató con usted Cómo el Espíritu Santo Le convenció De que tenía que ser salvo Y aceptó a Cristo Y cuáles cambios Usted ha tenido Después que es cristiano Eso es normal En la vida De todo creyente Algunos Anduvieron en una vida Más desenfrenada Que otros Otros Fuimos rescatados Desde niños Yo hice mi decisión A los 7 años Yo no anduve Envuelto En muchas cosas ¿Verdad? O en nada Podría decir Pero Era pecador Igual que cualquier otro Tengo mi testimonio personal Al igual que cualquier otro En relación a la salvación Ojalá que usted pueda decirle No No a este curso O a ese libro A ese folleto Si me voy a comprometer Sino que sea Un compromiso suyo Y si lo está haciendo ya Solo ratifíquelo Pero si no Dígale Señor Con tu ayuda Yo voy A comprometerme Yo firmo De que yo voy a compartir Mi testimonio personal Tu evangelio Para que otras personas También vayan Y vengan a conocer De la salvación ¿A mí? Muy bien Vamos a tener ahora A manera de De como tener un diálogo Para ir acercándonos A la persona Primero que vamos a tener Una conexión Y vamos a hablar Quizás con esa persona Acerca de su trasfondo De donde es originalmente Cuanto tiempo hace Que vive aquí Otra pregunta Que puede hablar De su familia Tiene hijos De alguna manera Hacer un contacto Una conexión Con esa persona Conocer las cosas básicas Al iniciar una relación Si no lo conoce Debe hacerlo Si lo conoce Ya es quizás Mucho más fácil Pero establecer ese contacto Esa conexión Con esa persona Con mucho Con mucho respeto Con mucha atención Vamos a Identificarnos Y vamos a darnos a conocer Mira mi nombre es Fulano de tal ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde vives? ¿Qué haces por aquí? ¿Vives aquí? Bueno Ir estableciendo ese contacto Con las personas Para poco a poco Entonces establecer Una relación En la que Nos va abriendo la puerta Para ir acercándonos Más y más Y poder presentarle El evangelio Algunas actividades Que podríamos hacer también Es hablar de su trabajo Hablar de sus pasatiempos A los intereses Si estudia La escuela La universidad Si estudiado O si no estudiado Procurar También hallar puntos Que son comunes Por ejemplo Si esa persona En la conversación Usted descubre Que él juega fútbol Y usted también juega fútbol Ah ¿Y dónde tú juegas? Yo tengo un equipo Ah pues yo también Oye Quizá deberíamos Hablar con los equipos nuestros Para que tengamos Un juego entre los dos Un cabello O lo que sea De alguna manera Que haya Esa relación En donde haya Común acuerdo O cosas en común De los dos Es una manera Para ir Acercándonos más Y abriendo puertas Para acercarnos A esa persona C Asuntos espirituales Vamos a descubrir aquí Cuáles son los aspectos De la vida espiritual De esa persona Para ir conociéndola Primero Podemos preguntar ¿Se considera usted Ser una persona espiritual? Quizás Usted va a preguntar Bueno ¿Tú eres cristiano? ¿Eres cristiana? Bueno Sí Y le va a decir A alguno Quizás Sí Yo voy a la iglesia ¿Cuándo? Bueno Yo voy a Navidad Yo voy a Semana Santa Sí Yo soy cristiano Yo soy cristiano Yo soy cristiano Pero otro va a decir Mira No Y no quiero tampoco Que me hable de eso Es normal Que sucede O que le digan Bueno Mira Si quieres ser mi amigo De eso Jamás Me vuelvas a hablar ¿Ok? Pero Eso no significa Ok Ya no te hablo más De alguna manera Hay que seguir Hay que insistir De una manera estratégica Pero conocer En qué grado espiritual está Quizás se le va a decir Bueno Sí Mira Desde niño Iba a la iglesia Pero ya cuando Llegué a los 15 20 años Pues dejé Dejé el evangelio Y me descarrié Y Ando perdido Bueno Ya Hay una puerta allí También para hablar Con esa persona ¿Piensa alguna vez En algunas Piensa alguna vez En cosas espirituales? Él puede ¿Cómo qué cosas? Puede preguntarle Bueno Acerca ¿Qué piensa acerca del cielo? ¿Qué piensas acerca de la salvación? ¿Piensas acerca de Dios? ¿Qué piensas de la iglesia? ¿Algún concepto que tengas de esto? Bueno Pues no sé Le va a decir No me gusta hablar mucho de eso Pero tengo un vecino Que siempre me está hablando Bueno Establecer Una manera para ir conociendo Su vida O su estado espiritual Voy a hacer preguntas De Diagnosis ¿Vis como De seguro sabe Que irás al cielo Cuando mueras? ¿Estás seguro De que si tú mueres Ahora mismo Tú vas a estar Con Dios En la eternidad? ¿Vas a ir A morar con Dios Al cielo? Pues de eso Nadie está seguro Le va a decir Bueno Le podemos preguntar Entonces ¿Puedo compartirte La manera de Cómo yo Personalmente Llegué a estar seguro De que sí ¿Podemos llegar Al cielo? Es preguntarle Y decirle Mira De alguna manera Tú debes conocer De este tema Y yo estoy dispuesto A compartir contigo Ahora mismo Acerca de cómo Tú puedes Estar seguro De que si mueres Hoy Tú puedes ir al cielo Entonces Si él nos dice sí ¿Qué tenemos que hacer? Contar la historia Ya empezamos Directamente allí Para compartirle Mi testimonio personal Y El plan de salvación La persona puede decir También no No Bueno No necesariamente Porque él diga no Ya se cerró La conversación Ok Pero ¿Me permite hacer Una oración? ¿Hay alguna necesidad Que tienes O tu familia? Y bueno Hay Una especialidad Para orar Por esa persona Porque si la persona Le dice no Y quizá usted No va a volver A verla A ella Usted puede orar Y oiga esto Y en la oración Usted puede presentarle El plan de salvación Ok ¿Me permite hacer Una oración Por ti? ¿Alguna necesidad Que tienes? Sí, sí Mire Mi esposa Está muy mal Está mal De salud Vamos a orar Por tu esposa ¿Me permite orar? Señor Gracias por Juan Que me concede Este tiempo Para hablarle Hablar con él Y tú conoces Su vida Señor Tú conoces Su corazón Tú sabes Que tú Diste tu vida Señor Por él En la cruz Del Calvario Por amor A él Porque tú Quieres salvarlo A él Habla Su corazón Mira Su esposa También Señor Que está enferma Está en misericordia De ella Y que ella También sea una Persona Que te conozca En el nombre De Jesús Amén Ya le evangelicé Con la oración De alguna manera Eso me va a abrir También Puertas para Mira ¿Cómo ha sido tu esposa? Ay Está mejor Bueno He seguido orando Por tu esposa Me gustaría Me gustaría compartir Contigo Déjame leerte Un pasaje Solamente Le déle un pasaje O dale un tratado Mira Cuando tú tengas tiempo Se lo pone en el bolsillo El tratadito Ahí Mira Cuando tú tengas tiempo Cuando estés descansado Lee ese tratadito Sin ningún compromiso De alguna manera Que la persona Entienda que hay Un interés No personal mío De él hacia ella Sino un interés De Dios En su vida Y el Espíritu Santo Se va a ir encargando De hacer la obra Él Usted y yo Somos simple comunicadores No más No somos dioses No somos el Espíritu Santo Para convencerlo No vaya a ser como Había uno allá En Dominicana Que tenía una Biblia Bien grande Y él decía Pastor Si no Si no me hace caso Cuando yo le presento El plan de salvación Entonces yo voy a usar la Biblia Para caerle a A bibliazos A golpe con la Biblia Para que Aunque sea por la mala Pero se convierta No Entonces Eso no es Eso no es correcto Pero el proyecto es Comunicar A esa persona La historia de la salvación Su historia personal De como conoció de Jesús Y de como Él también puede conocer De Dios para su salvación ¿Se entiende esto? No se rinda No hay que rendirse Podemos pasar Años y años quizás Tratando de Rescatar a alguien Pero siempre comunicando El Evangelio de la salvación Muy bien Su historia O testimonio Personal Como yo decía antes Cada cristiano Cada persona cristiana Tiene un testimonio O tiene una historia personal Todo cristiano ¿Qué es esto De un testimonio personal? O su historia personal Bueno Es el relato De su vida En la cual usted va a hablar De tres cosas Básicamente ¿Cómo era su vida Antes de ser cristiano? Número dos ¿Cómo usted llegó A ser cristiano? Número tres ¿Cómo es su vida Ahora que es cristiano? Eso es lo que usted va a decir Esa es la definición De su testimonio personal Usted va a presentar a la persona Esos tres puntos Así era mi vida Antes de ser cristiano Así llegué a ser cristiano Y ahora que soy cristiano Soy de esta manera Y el punto tres Va a contrastar Con el punto uno Antes era un ladrón Era un fornicario Era un adultero Pero ahora Soy la persona Respetuosa de lo ajeno Fiel a su esposa Fiel a su esposo No más adulterio No fornicación Etcétera, etcétera ¿Quién lo hizo? El punto dos Cristo Porque él me perdonó Porque él me salvó Él me cambió Yo di mi vida a él Y él me hizo Una nueva creación Ese es el testimonio Es algo sencillo Simple Muy simple Usted va a elaborar ¿Se entiende eso? Vamos a volver Varias veces Sobre esos tres puntos Ok Las características De una historia personal O de su testimonio personal Primero Cuando nosotros Compartimos ese testimonio Estamos hablando Con autoridad Bueno, porque Dios Nos ha dado Esa vida nueva Yo estoy hablando De lo que Dios Ha hecho en mi vida Quizás esta persona Hasta me conocía Que yo era un borrachón Pero ahora Bebé Con mi Biblia Yendo a la iglesia Yendo a hablarle a otros De Jesucristo Tú me conoces Como yo era antes El testimonio personal Es muy autoritario Número dos Comunica Con que usted puede decir A otros De como Cristo Le cambió ¿Ok? Usted va a decir Exactamente Lo que pasó con usted Es comunicativo Número tres ¿Sí? La palabra comunica Es con doble Oh Hay un error ahí Comunica Estaba medio en inglés ahí Con una de ellas solamente Número tres Relaciona Porque todo el mundo Tiene necesidad Yo hice precisamente Este lo corregí Porque a veces Estamos corrigiendo Pero yo corregí aquí Puse mejor Es importante En vez de relaciones Si quiere poner relaciones Está bien Pero yo puse En el próximo libro Va a salir Es importante Porque todo el mundo Tiene necesidad De perdón Y de tener seguridad De salvación Lo más importante Que un ser humano Puede aprovechar Aquí en la tierra Es tener la vida eterna La salvación No hay otra cosa Más importante Eso es lo número uno No estoy diciendo Que haya otra cosa Importante Pero la decisión De una persona Tomar a Cristo Como su salvador personal Es más importante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!